¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me llamo Guillermo. ¿Y cuál ha sido mi experiencia con el Mazda MX-5 después de un año? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de ello. ¡Comenzamos! Y bueno, hace un par de meses, justamente cumplí ya un año con el Mazda MX-5. Se podría decir que un año exacto, ¿verdad? Y voy a hablar acerca de mi experiencia. Voy a decir ciertos puntos. El primero va a ser cómo me he sentido con la marca. O sea, con los mantenimientos, cómo te tratan en la agencia y demás. Ese es el primer punto que vamos a tocar. Después, vamos a hablar sobre las experiencias que ya me pasaron con él. Sobre todo, se podría decir, pues los detalles o las experiencias malas, entre comillas. Y luego, ya tocamos en el punto tres. Pues, lo bueno y lo malo que he tenido que lidiar con este Mazda MX-5. Y, como dije, el primer punto. Hablando de la marca. La marca realmente es muy buena marca. De hecho, se acaba de posicionar dentro ni siquiera del top ten de las primeras cinco. Y si no me equivoco, Consumer Reports la califica como la segunda mejor marca del mundo. Al menos en este 2020. Estoy casi seguro que es la segunda. Pero, si me equivoco, por no recordar bien el dato. Y por mi pésimo inglés de Consumer Reports. Que ya hemos hablado que esta entidad evalúa, pues, casi todo prácticamente a nivel mundial en cuanto a calidad. Y, curiosamente, también evalúa el auto más confiable y el menos confiable de cada marca. Y, para sorpresa de todos nosotros y de los entusiastas del Mazda MX-5. Aunque no seamos Mazdetos o sí sean Mazdetos. El Mazda MX-5 es el auto más confiable del mundo de la marca Mazda. De hecho, creo que inclusive lo pudiesen calificar como el auto más confiable del 2020. Confiable en cuanto a la experiencia de sus propios dueños. Y, no lo puedo mentir. Realmente es un auto en el que puedes confiar al 100. O sea, en todos los aspectos. Nunca te falla, no te deja tirado, no te da sorpresitas. Es seguro, es divertido. Es rápido. Sí, no lo vamos a comparar. Ya he dicho muchas veces con un Corvette, con un Porsche, Porsche, Porsche. Pero, es un auto rápido. Más veloz que el promedio. De hecho, después haré un video acerca de eso. Los autos promedio que hay aquí en México y en el mundo. Y el Mazda MX-5 está muy por encima en cuanto a velocidad de ellos. Pero, ok. Entonces, sigamos hablando. ¿Cómo me siento con la marca Mazda? ¿Cómo ha sido mi experiencia? Ya dije, es una marca excelente. Es demasiado confiable. Es una marca que es aspiracional, aunque no sea premium. O sea, es la típica marca que dices, wow, Mazda. Claro, no es como decir, Audi. Wow, un Audi, qué chido, premium. O un Porsche. Pero, ¿Poche? Bueno, entonces, la marca Mazda se ha encargado de darle esa sobresatisfacción al cliente. Está muy por encima de una marca generalista. Realmente, lo digo yo, que ya tuve autos generalistas, como lo fue Renault, como se diga, Kia, Chevrolet. Esa ideología japonesa de hacer todo con calidad es sorprendente. Y bueno, ya hemos hablado de la ideología Jinba Itai, que es la unión del jinete con el caballo o del piloto con el auto. Que brinda esas sensaciones increíbles. Realmente, la sensación que brinda Mazda en conducción es equiparable literalmente con Porsche y BMW. Y lo dice también Consumer Reports. Es la marca con mejor manejo en el mundo, calificada con mejor manejo en el mundo. Junto con Porsche, Porsche y BMW. Empataron Mazda, increíblemente. De hecho, superó a Audi. Que ok, no se compara en el lujo y todo eso, ok. Pero también tiene unos toques ahí de lujito que le quiere dar. Porque tiene un estilo peculiar. Como dice mi buen amigo el Cap Uribe. Que los invito, de hecho, a su canal. Hace muy buenos videos. Él también tiene un Mazda MX-5. Como él dijo en uno de sus videos. ¿Sí? Que ese minimalismo de Mazda es su máxima expresión con la mínima intención. Suena una frase como que muy poética o filosófica. Pero sí, realmente, o sea, el minimalismo es sutil y le da un toque. Se podría decir como de, tal vez, soberbia. Porque es bonito. Está bonito los interiores. Ok, ahora hablemos en ese mismo punto de mi experiencia con la marca. La atención en la agencia. Porque al principio todos sabemos que debemos hacerle los mantenimientos en la agencia, independientemente del precio, por la garantía. Por la confiabilidad. Porque supone que te garantizan un servicio de excelencia. Mazda ha sido la segunda mejor marca que me ha atendido. Les va a sorprender quién fue la primera. Jamás he tenido un carro que me atiendan mejor en la agencia que Kia. Claro, hay diferentes agencias y son como franquicias muchas de estas. Entonces, en unas te pueden atender muchísimo mejor y en otras muchísimo peor. Pero, generalmente, tratan de manejar un estándar de calidad parecido. Y donde yo hacía el mantenimiento de mi Kia Rio antes de que me lo destrozaran. La atención era espectacular. Era sublime. Y el mantenimiento era exageradamente barato para la calidad con la que lo hacían y la atención que te daban. Y Mazda se le acerca mucho. Los mantenimientos son de muy buen precio. No son caros. Tampoco son baratísimos. Pero son mucho más baratos que los de mi Renault Logan. Extrañamente. Y sin agraviar a la marca, salió muy bueno mi Logan. Mi inmortal que también acaba de morir. Al fin. No, no era tan inmortal. Nada bueno. Se marchó. Eran demasiado caros los mantenimientos de Renault. Y realmente la atención era... Pues... No voy a decirlo, pero no era nada buena. Entonces, Mazda. Mucho más barata que la atención de Renault en sus servicios. Y mucho mejor. Casi casi le llega a la Kia. En mi experiencia. En mi experiencia. Yo sé que habrá quien diga. Es que me atendieron muy mal a mí en la agencia de Mazda. A mí, en la agencia a la que voy, me atienden demasiado bien. Y como dije, los costos son muy buenos. Son entre algo económico con... Bueno, simplemente podríamos decir que es el precio justo. No es caro. No es barato. Lo justo. No es muy económico. Simplemente tiene un buen precio. Muy bien. Y ahora pasamos al número dos. El que nadie quiere contar. No por malas experiencias. Sino por malas experiencias personales. O sea, que ya me pasaron cositas. Y me han pasado tres incidentes en el Mazda. Bueno, cuatro. Si contamos la navajeada. La puñalada. El picayelazo. Que en mi video anterior conté la historia completa. Que dura mucho. Les dejo el link. El link de ese video aquí en la descripción. Como el techo de lona del Mazda. Resistió literalmente una puñalada. Aunque a mí sí me dieron en la madre. Pero, ok. Esa fue la primer... Bueno, la más importante de las experiencias malas. El carro resistió. El vidrio aguantó. Porque la persona se recargó. Y de hecho falló un rato. O sea, ese día durante unas horas. El vidrio no quería subir ni bajar. Apagué el carro. Como que se reinició el sistema. No sé. Y volvió a jalar el vidrio. Yo creí que iba a ocupar reparación. No ocupó reparación. Solo ya vieron en mi video anterior. Las costuritas que se llevó. Que voy a tratar de poner aquí la foto. Se llevó costuritas. El techo no se dañó. Esa fue una mala experiencia. La otra fue esta. Un día. Saliendo en la mañana muy temprano. Que iba a la facultad y al hospital. Me encuentro... Un golpe en el carro. Un raspón. Dañó un poquito la fascia. Muy leve. No la descuadró afortunadamente. Pero sí la raspó. No raspó la carrocería. Solo fue el raspón sobre la pintura. O sea, no dañó la lámina. Como quien dice. Pero... Estoy casi seguro. Que fue a propósito. Algún... No sé. Una persona rara de esas. Que no... No está contenta con lo que la demás gente tiene. Estoy casi seguro que fue a propósito. Porque fue muy medido. Yo siento que si hubiera sido un accidente. Hubiera sido un buen golpe. Y fue muy talladito. Si pueden ver aquí en la imagen. Al final de todos modos voy a dejar una recopilación en video. Fue un talloncito muy a propósito. Y de hecho si pueden ver es color rojo. Es un carro rojo. Se... La fascia se... Se saltó un poquito. La arreglé. Yo... No se descuadró. Pero pues quedó el raspón. Como pueden ver. Y quedó el... La tolva que le dicen. Este... El guardapolvos. Guardafangos. Un poquito ahí ya chueca la... La grapa. Lo otro que me pasó. Casi no se ve. Pero voy a dejar aquí la foto. Del ring también. Es que... Le di un golpe al ring. En un bache. En una arteria vial. Aquí de... De Monterrey. Donde a tiro no puede haber el bache. Generalmente me aprendo los baches. O sea. Me los memorizo. Donde hay baches. Ese era nuevo. Él nació. Hay que ya ponerle fecha de cumpleaños. Y me di un madrazote en el ring. Real... No se siente cuando manejas. No se ve. Pero cuando tú lo tocas la circunferencia del ring. O sea. Que le das así un recorrido con la mano. Se siente levemente. Necesita ser muy minucioso. Y... El otro que también ya me pasó con el Mazda. Es este. Aquí dejo la foto. Raspé el ring. ¿Cómo lo raspé? Me estaba estacionando. Y no vi que justo abajo de la banqueta había una piedra. Un block. No sé qué era. Y le pegué al block. O sea. No lo vi. No raspé con la banqueta. No banqueteé. Soy experto manejando. Pero. Este. No. No raspé con la banqueta. No. No banqueteé. Fue literalmente que no vi la piedra que estaba abajo. Y raspé. Entonces. Entre la banqueta y el ring. Se agarró la piedra. Y se movió y raspó el ring. No pasó gran cosa. Fue un raspón. No se enchuecó. No se dañó. Ok. Y ahora. Ya llegamos al punto número tres. Cómo ha sido la experiencia en el día a día. En el Mazda. Lo bueno. Lo malo. Ya he hablado. En mis otros videos de eso. De cosas que amo. Del Mazda MX-5. Cosas que odio. Cómo no amar al MX-5. Les dejo aquí en la descripción todos los links. También de paso. Aprovecho para invitarlos a mi perfil o canal de TikTok. Que dejo el link aquí. De hecho son dos. Ahí hago videos muy cortos. Del Mazda de medicina y de otras cosas de deporte. Igual que aquí. Pero como los videos son cortos. A veces se suben más rápido. Necesitan menos preparación. Los invito a que me sigan. Ya saben. En mi canal de TikTok. Ok. Entonces. ¿Cómo ha sido el día a día? Te acostumbras. Las desventajas. Es un carro demasiado. 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 Demasiado pequeño. No es incómodo. Es incómodo al bajarse. Más que al subirse. Para subirse no hay tanta lata. Es lata bajarse porque. A veces le puedes pegar a algo. De hecho se podría decir que agregándolo al punto anterior. Una vez Carla abrió la puerta. Y le pegó un poste de concreto. No le pasó nada a la puerta. Fue un rasponcito muy leve. Que ni siquiera merece foto. Porque casi no se nota. Pero si de repente le puedes pegar al otro carro. Yo tengo mucho cuidado. Solo me ha pasado una o dos veces. Pero es incómodo. Porque no te puedes bajar rápido. O bueno. No rápido. No te puedes bajar tranquilo. O sea. Una velocidad normal. Tienes que meterle mucho cuidado. A cómo te bajas. A la hora de subir. Cuando eres delgado. No hay problema. Abres poquito la puerta. Metes un pie. Y te dejas sentar. Entonces. No pasa nada. Otro es que. Te tienes que acostumbrar. Que nada más puedes llevar dos personas. Bueno. También he subido. De a dos personas. O sea. Hemos ido de a tres. ¿Sí? He subido dos chicas. Nada más. He llegado a subir. De que. Un amigo y una amiga. Dos amigos. Dos amigas. Entonces. Sí. Sí se pueden subir tres personas. De hecho. Siempre traigo una almohada. Para poner en la consola central. Donde va el portavasos. Quito el portavasos. Que tengo un video en TikTok de eso. Y pongo ahí una almohada. Para que la persona se siente. Obviamente con mucho cuidado. Porque. Pues. No debería ir sin cinturón. De hecho. Traigo un cinturón adicional. Que lo amarro al otro. Es un cinto como. Para pantalón. Pero. No. Como digo. Este. Te tienes acostumbrada. Que solo puedes llevar a otra persona. A veces. Diciendo a tus amigos. ¿Qué onda? ¿Perdamos? Sí. Vamos a tal lugar. Bueno. Ahorita no. Porque. Es la pandemia. No hay que salir. Pero. Antes. El año pasado. Que estaba en la pandemia. Oye. ¿Qué vamos a otro lugar? Sí. Este. Oye. Vamos a ir con. Con este vato. Con Guillermo. Sí. Que. Oye. Yo también me voy con Guillermo. Eh. Eh. No se puede. Bueno. Tal vez sí que pasa. Pero. Nada más. Ya. En cambio. Cuando. Traes otro carro. Más normal. Si te dices. Eh. ¿Quién sabe conmigo? Puedo llevarme cuatro. Y se van cinco. O hasta seis. En un carro. Que no deben. No lo hagan. Tampoco suban de a tres en el Mazda. Pero en una emergencia. Bueno. Se podría. Va en un caso muy específico. Entonces. En resumen. Es eso. Te acostumbras. Es algo incómodo para bajarse. Más que para subirse. Es muy chiquito. Pero no es incómodo. El habitáculo. Es un carro. También te acostumbras. A que la gente. Literalmente. Ya lo he dicho. La gente voltea. O sea. Voltean niños. Voltean niñas. O sea. Chiquitos. Que dicen. Ah. Ese carro está bien padre. ¿Qué onda? ¿Qué carro es? Voltea gente grande. Voltean. Mucha gente. No pasa desapercibido. Claro. Hay gente que a lo mejor. No tiene tanto gusto por los carros. Ay. Ese carro. Pero otra gente. Que sí le gustan los carros. Aunque sea un poco. Volta y lo ve. Oh. Está bonito. Y. En resumen. Esas. Han sido mi experiencia. En el Mazda MX-5. De hecho. Justamente. En estas fechas. Voy a dejar aquí. También las fotos. Yo todavía no le quito. Algunos plásticos protectores. Más que el de la pantalla. Del estéreo. La pantalla táctila. De infoentretenimiento. Ahí sí le quité el plástico protector. Después de unos meses. Pero. Yo dije. Que a los demás plásticos protectores. Se los iba a quitar al año. Y justamente. Lo voy a hacer. Estos plásticos. Los que trae cerca de las ventilas. También los que trae. Atrás de las cabeceras. Cuando haces convertible. El auto. Y. Insisto. Un breve resumen. Mi experiencia con la marca. Excelente. Y con la agencia. Excelente. El carro. Pues como todo carro que compras. Ya se llevó sus sorpresitas. Sus rasponcitos. Sus golpecitos. Muy leve. Muy leve. Nada que. De verdad. Sea un daño grave. Y de hecho. Este raspón. Que les enseñé. Lo voy a arreglar. En estas semanas. Este. Y. Pues que te acostumbras. Realmente no es incómodo. Pero tampoco es tan cómodo. Simplemente. Si lo puedes traer de día a día. Se hace parte de ti. Pero. Es un carro diferente. Entonces. ¿Qué más podríamos decir del Mazda MX-5? Esa fue mi experiencia un año. Gracias por haber visto el video amigos. Si les gustó. Déjenme un like. En serio. Esto me ayuda mucho. A seguir mejorando. Y me inspira mucho. Me han apoyado demasiado. De verdad. Este camino. Ha sido. Muy bonito. Les agradezco. Mucho a todos. Vamos creciendo poco a poco. Siempre voy a ser constante. En mejorar el contenido. Para ustedes. Mientras a ustedes. Les siga gustando mi contenido. Mientras a men haya haters. Que vea. Que les cala mi contenido. Quiere decir. Que lo estoy haciendo bien. Por mi parte. Sería a todos. Si les gustó. Déjenme un like. Suscríbanse a mi canal. Recuerden. Me llamo Guillermo. Y hasta pronto amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.